¿Por qué me falta la fuerza para quitarme de en medio? ¿Por qué la voz se me quiebra cuando quiero dar consejos? Porque nunca estoy seguro de si lo que quiero es bueno. Porque desde niño he sido un perseguidor de sueños. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Y a veces me pone triste saberme callar a tiempo y tengo la lengua rota de tanto morder silencios. A veces digo quisiera, pero se lo lleva el viento. Y me siento ajeno a un mundo que ni me entiende ni entiendo. Pero yo sigo aquí. Y a veces arrimo el hombro. Y a veces escurro el bulto y mi droga es el trabajo. La familia y algún libro. Y siempre tengo un amigo. Que me da buenos consejos. Preocúpate de tus cosas. Y manda el resto a paseo. Porque no tengo valor para marcharme de aquí a recomponer las cosas. Y hacer un mundo feliz. Y hacer un mundo feliz. Porque me sirvo así. Porque no tengo por qué. Y me da vergüenza ser izquierdista de café. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí.